En un intento por aplacar su peor crisis en cuatro años de gobierno, el presidente peruano Ollanta Humala juramentó la noche del jueves a Pedro Cateriano como su nuevo primer ministro. Cateriano, de 57 años, deja la cartera de defensa para reemplazar a Ana Jara, quien fue censurada por el Congreso el lunes tras un escándalo de espionaje. Jara fue señalada como la responsable política del espionaje a legisladores, periodistas, empresarios y centenares de ciudadanos por el servicio de inteligencia. Con la designación de Cateriano, un exdiputado cercano al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, Humala busca superar, por ahora, el peor momento de su gestión. El presidente peruano también ratificó a 15 ministros y nominó a tres nuevos. Con una sorpresa de último minuto. La salida del canciller Gonzalo Gutiérrez, quien será reemplazado por la embajadora Ana María Sánchez. El nuevo gabinete tiene 30 días para recibir el voto de confianza del Parlamento, controlado por la oposición.